Música Claro que si, pues estas vacaciones les hemos retomado la actividad que fue la principal del grupo desde que surgió que es recorrer un circuito de aproximadamente 5 kilómetros durante el periodo vacacional ya llevamos recorrido lo que son alrededor de 40 kilómetros ya que venimos trabajando desde el primer lunes que dio inicio a las vacaciones hasta el día de hoy que es miércoles de la segunda semana a vacacionar como les comentaba esta actividad fue la principal del grupo desde que surgió hace aproximadamente un año trabajando durante los periodos vacacionales y cuando no son periodos vacacionales trabajamos lo que son los días sábados al igual hacerles una invitación a todos los jóvenes que se quieran integrar no solo a esta actividad sino a todas las actividades que a lo largo del transcurso vacacional y de no vacacional estamos realizando como son conferencias, presentaciones de tipo de danza de cualquier otro tipo, todo lo que son las actividades culturales, deportivas y todo lo que conlleva una mayor formación del joven que el ingeniero José Alfredo Pérez Perrer está muy interesado en fortalecer y en arraigar lo que son las tradiciones, las actividades deportivas en los jóvenes y así alejar un poco los vicios y las malas actividades sí, tenemos previsto después de que terminan las actividades vacacionales seguir con lo que son los festejos del día de la madre, del día del maestro y posteriormente tenemos un evento magno para festejar lo que es el primer año del grupo que es una conferencia impartida por una personalidad muy importante ya que se acerquen los tiempos revelaremos de quien se trata y les haremos la invitación formal para que a las instituciones educativas y en general a toda la población para que asistan y nos conozcan igual reiterarle la invitación a los jóvenes de que se integran que vengan, que nos conozcan, que se integren a las actividades como les comentaba aparte deportivas, culturales y sociales y que nos conozcan y ya ellos tendrán la última palabra si se integran o no a RETE Jóvenes Grupo Perreros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!